Hola chavales, muy buenas a todos, bienvenidos a nuevo canal, soy Spinit y hoy vamos con el primer vídeo, el primer episodio de esta serie que quiero hacer de Minecraft, ¿vale? Como podéis ver, he puesto el nombre del mundo serie YouTube, he puesto con un mapa inicial que tampoco sé cómo funciona, ¿vale? Lo he puesto y ya lo veremos cómo funciona, he puesto que el multijugador no vaya para que no me esté molestando mientras estoy jugando, ¿vale? Y bueno, simplemente deciros chicos que si os gusta el canal, suscribiros, dejad un pedazo de like, compartirlo, activad la campanita y nada chicos, que disfrutéis del primer vídeo, espero que os guste y nada, nos vemos chavales, vale, así funciona, perfecto, como que el mapa lo puedo poner donde yo quiera, ¿no? Vale, he caído justo, joder macho, también hay que tener huevos, ¿eh? Meterse justo encima de un árbol, vamos a ir bajando poquito a poco a ver si puedo, voy a tirar al agua, ¡Jerónimo! ¡Jerónimo! Vale, vamos a buscar un poquito de zona donde poder empezar a hacer nuestra casita y un poquito todo, ¿vale? Vale, veamos, por aquí no me gusta la zona, aquí tomamos arriba, esto es todo zona desértica, aquí vemos un cerdito ya, primero quiero encontrar, uy, se me ha lagado, primero quiero encontrar la zona, ¿vale? y después de encontrar la zona, pues ya, pues ya le daremos caña, vale, voy a hacer una cosita antes, los ajustes, los ajustes, porque creo que lo tengo puesto, no, esto se ve en el vídeo, creo que así era más fluido, y bueno, lo que vamos a hacer también, lo que voy a empezar es a... a coger maderita, para poder hacerme una hacha y empezar a cuidar bien. 2 2 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 16 18 18 19 20 20 20 20 21 20 21 22 22 23 23 24 28 28 29 30 30 30 30 30 20 30 42 43 42 42 43 43 44 44 44 Vamos a buscar y después ya... ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? What? ¿Qué cojones es esto? Vaya dulces What the fuck? ¿Es como una trampa mortal o qué? Qué fuerte, no sabía yo que había estas cosas, no las había visto nunca, la verdad Vale, vamos a buscar una buena zona, a ver si la encontramos Está todo... bueno, aunque es buena zona Me podría plantar aquí en medio Y tengo un montón de árboles para poder hacer madera, para poder hacerme una buena casa Yo creo que sí, que podría valer Me voy a tirar por aquí, aquí me da un pelín de daño, ¿no? ¿Vale? Aquí, tampoco, perfecto Perfecto, ¿qué más quieres, hombre? Vale, yo creo que sí, ¿eh? Tengo agua, tengo un montón de madera Pues venga, voy a crear aquí ya la zona de crafteo Y me voy a crear, de momento, un pico Y un hacha De momento Bueno, y una pala, perdón Vale, esto de momento lo dejamos por aquí Y bueno, vamos a empezar a picotear Vamos a picotear Continuamos para bingo Cuidado, cerdito, que no quiero darte, ¿eh? Lo que voy a tener que hacer para hacerme la casa, chicos, es... Es quitar, pues, todo lo de arriba, ¿no? Lógicamente, todo esto Habría que arrancarlo Bueno, es que llego desde aquí abajo, así que perfecto, ¿eh? El hacha está a punto de quebrarse ya Vale, al menos esta zona abierta Vale, pasa lo que ya he dicho yo, ¿eh? Que íbamos a... Que se iba a hacer de noche Así que vamos a hacer un huequecito en el suelo A ver, tengo esto ¡Hostia! Fíjate lo que bien, ¿no? Ya hemos encontrado una mina rápida Hemos encontrado, al menos un agujero hemos encontrado ¿Qué habrá ahí abajo? Bueno, un pequeño... Ah, mira, si tiene salida aquí al dao, ¿no? Anda, mira que bien Y yo sin verlo Vale, voy a coger tierra ¡Vamos! 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 Le estaba dando con la mano, yo pensaba que le estaba dando con otra cosa, no te lo pierdas, eh. Cerramos la entrada para que no puedan entrar nadie. No tengo antorches hechas, pero bueno. Lo que quizás vaya a hacer es... La pala se me ha ido a la mierda. Me bajo la mesa de crack, todo momento me bajo, ¿vale? Vale, ahora podría tapar un poquito por si acaso. No se ve una mierda, ya lo sé, chicos. Ya lo sé, que no se ve una mierda, pero bueno. Vamos a hacer otro... bueno, pico de momento tengo. Vale, voy a coger otra pala. Vamos a... vamos a por lo menos hacernos una... Un pico y un hacha de piedra, que es algo más resistente. Vale, yo creo que por aquí ya tendríamos para hacer algo, ¿no? Ahí estamos, pico de piedra... Y hacha de piedra. Y ya que estamos también, pala de piedra. Perfecto, ya tenemos... A ver... Vale, lo que... Vamos a picar más piedra y vamos a hacer ya un horno para poder hacernos antorchicas. Pienso que sea, oye... Vale, vamos a hacer ya un horno para poder hacernos antorchicas. Vale, tenemos el horno... vamos a meter... no me acuerdo cómo se hacía... Vamos a empezar a crear por lo menos un poquito de carbón, ¿vale? Bueno, en cuanto creamos el primero, este lo saco y ponemos el carbón, que es mucho más rápido, ¿no? O sea, tarda mucho más en hacerse, o sea, en quemarse. Vale, la tierra la dejamos por aquí, la carne podrida, la manzana... ¿Cómo estoy de hambre? Pues ya comerme la manzana, ¿no? Algo es algo. No sé si las vallas estas se pueden comer. Ah, vale. Pensaba que me... Pensaba que me venerarían o algo, como hacían daño al entrar, digo... Digo, igual me matan, yo que sé. Vale, vamos a poder crear una antorchita ya. Ah, vale, digo, se está haciendo de día, ¿no? Es picado el horno, quieras que no, la luz. Vale. Esperamos a que se acabe y yo de mientras voy a ir picando, ¿vale? Y en cuanto se haga de día, pues ya empezamos a darle caña, ¿vale, chicos? Quiero creer que aún no es de día, ¿no? Supongo que con esto abierto no pasa nada, así ya veré cuándo se hace de día. Y de mientras sigo picoteando. Para hacer cositas. A ver si encontramos hierro pronto. Esta, vale. A ver si encontramos hierro, va a poder empezar a hacer maduras, o sea, cositas de hierro, ¿vale? Que duran mucho más y pican mucho más rápido. Vale. Vamos a picar para abajo. Se oyen bichos por aquí. Vale, voy a empezar a tener que subir ya porque se me va a romper el pico. En 3, 2, 1... ¡Hierro! ¡Hierro! ¿Me dará para pillar este hierro? Sí, ¿no? No hay más hierro, solo 4, qué pena. Bueno, esperamos que se rompa y cuando se rompa subimos para arriba, ¿ves? ¡Qué remedio! Y petó. Vale, pues por este lado. Ya vamos dando. Vale, está aquí. Vale, vamos a poner el hierro. Solo son 4, pero bueno, algo es algo, ¿no? Así con estos 4 ya podré hacer el pico de hierro y ya, pues, todo será más rápido. Más rápido y más fácil. Perfecto, vamos a hacer lo dicho. Por lo menos el pico de hierro, ¿vale? ¿Dónde está el pico de hierro? Aquí, vale. El resto de momento no me importa que sea de otro material. Lo que vamos a hacer ya quizás es un cofre. Buena esa. Para poder ir dejando cositas, ¿sabes? Más que nada. Voy a dejar... Bueno, los brotes, la carne putrefacta, semillas, el champiñón, los más champiñones. El carbón lo dejo, por si acaso. La cuerda la vamos a dejar también. Las toallas... Bueno, pues sí tengo hambre. El hierro también, por total. Tengo que subir la tierra y para hacerlo igualmente, o sea que ya está. Tendría que hacer más antorchas. Lo que pasa que, claro, me da para hacer 4, 6... Vale, ya está. No quiero quedarme sin... Vale, y continuamos por la bingo. Vale, pues... Continuamos por la bingo. Seguimos picoteando. Aquí encontramos tierra. Así que esto. Y ya a partir de aquí, más o menos, de la 11, 12, ¿vale? Voy a bajar a las 10. Y aquí se puede encontrar ya el diamante. Voy a ponerlo en ese, ¿no? De talla, mon. Así que vamos a picar pa' que mismo. Voy a picar 3 alturas, ¿vale? También necesitaría hierro. Así que salga hierro, ¿vale? Mayormente necesitaría hierro. O sea, el diamante ahora mismo es una opción que si sale de puta madre, pero más que nada necesito hierro. Para poder hacer herramientas de hierro, armaduras de hierro y todas esas cositas, ¿vale? Así que vamos a ir... ¿Veis? Aquí ya tenemos hierro, perfecto. Y diamante. Toma ya, sí señor, sí señor. Vale, voy a poner una antorchita aquí. A ver, el hierro está ahí. Pues aquí, venga. Vamos a picar el hierro primero. No, con esto no. Hay bastante hierro, parece. Perfecto, oye, perfecto, perfecto. Mientras más hierro lo salga, mejor. ¿Esto ya hay más? Ahí hay más. Y para aquí hay más, perfecto. Cualquiera que me vea flipará, ¿eh? Le estoy dando más prioridad al hierro. Que al diamante. Esto es más hierro, ¿no? Sí. Oye, pues ni tan mal el hierro, ¿eh? Arriba hay más. Vale, no hay más hierro, ¿no? Por lo visto, este ya es el final. Vale. ¿Cuántos hemos sacado de hierro? 24 de hierro. Ni tan mal. Ah, es que la he perdido ahora, ¿eh? Que no sé... Ahí, vale. Vale. La zona de abajo ya está escarbada. Así que vamos a picar el diamante. A ver qué tal. Ole. Un momento dos. Cuatro. Seis. Ocho. Ocho. ¿Alguno más? Nueve. Nueve diamantidos. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Sí, señor. Pues continuamos picando hasta que no se nos pete la... Hasta que se nos pete el pico, ¿vale? Y cuando se pete el pico, pues nada. Subimos para arriba. Y... Creamos más picos. Y empezamos a... Bueno, todo el hierro que he cogido, pues ya lo... Lo metemos en el horno para que se haga hierro, hierro, ¿vale? Y pim, pam. Bueno, ni tan mal. Oye, nueve diamantes de una sola. Pues ni tan mal. Voy a picar tres más para adelante, ¿vale? Uno. Dos. Y tres. Vale, un momento ya estaría. Voy a poner otro cheque al final. El pico está a punto de petar. O sea, que no sé si lo que podríamos hacer ya es... Es subir. ¿Vale? Tenemos que subir por este lado. Así que lo voy a hacer aquí. El siguiente... La siguiente apertura tengo que hacerla ahí. ¿Ves? Ya se ha petado. Vale, pues subimos. Pues no tengo más, ¿no? No. Vamos para arriba. Lo tengo que crear. Es una escalera. Después la crearé, ¿vale? Pero ahora, de momento, nos vamos a parar. Y bueno, chicos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ha sido los inicios. Ha sido un poco empezando. Digamos, no he hecho gran cosa. Pero bueno, hemos encontrado nueve diamantes. Hemos encontrado un típico de hierro. O sea, que bastante bien, la verdad. En el siguiente empezaremos a picar más. Empezaremos a crear más armas. A crearnos la casa, ¿vale? Así que nada, chicos. Espero que lo hayáis disfrutado. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os gusta, dejad un pedazo de like. Para que yo sabéis que os gusta. Suscribiros al canal. Que no cuesta nada. Y me ayudáis un montonazo. Estamos a punto de llegar a los 1500. Por lo menos cuando estoy haciendo este vídeo. Supongo que cuando lo suba. O al poco tiempo, cuando lo estéis viendo. Ya estaremos en 1500. Pero bueno. Y nada, lo dicho. Suscribiros. Compartir. Activar la campanita. Y dejad un pedazo de like. Para yo saber que os gusta. Vale, guapetones. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.